Har har, hoy es un día perfecto para navegar, har har, vámonos En la que ya vamos a explorar en nuestro barco pirata Navegar la vida en el mar de un pirata es genial Soy un pirata y vivo en el mar abierto a pescados y pájaros Yo alimento navegando mi barco sin jarar La vida de un pirata es genial Me enfrento a tormentas y al mar cuando está enojado Al ruido de ballenas y al viento helado Voy siguiendo siempre la corriente del mar La vida de un pirata es genial Cantando En la que ya vamos a explorar en nuestro barco pirata Navegar la vida en el mar de un pirata es genial En el barco nunca nos aburrimos Los piratas juntos nos divertimos Mientras uno navega, los otros trabajamos o jugamos Pero siempre nos ayudamos Nuestro paraíso no es tan solitario El mar con nosotros es muy solidario Y nos trae amigos con quien jugar La vida de un pirata es genial Hey ya ya vamos a explorar en nuestro barco pirata Navegar la vida en el mar de un pirata es genial Cantando Hey ya ya vamos a explorar en nuestro barco pirata Navegar la vida en el mar de un pirata es genial Si mi barco choca contra las rocas no me asustaré Porque sé que estando con amigos a salvo yo estaré Y un pirata no me asustaré en el mar de un pirata no me asustaré en el mar de un pirata es genial Cantando Hey ya 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 vamos a explorar en nuestro barco pirata Navegar la vida en el mar de un pirata es genial ¡Halper! 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 Mac, mi gatito Mac, no es jugatón, gato dormilón Hoy llevo a mi casa un gatito muy bonito, es un poco serio y un poco gordito Le gusta mi cuarto aunque nada le asombra, pero lo que si le gusta es tirarse la alfombra Tengo un gatito, se parece a un ratón, pero no es muy divertido y tampoco juguetón Su presa siempre quiere agarrar, pero como está gordito no lo puede lograr Y se llama Mac, es mi gato Mac, es muy dormilón y no es juguetón Es mi gato Mac, mi gatito Mac, no es juguetón, gato dormilón Es mi gato Mac, mi gatito Mac, no es juguetón, gato dormilón Oh 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 oh